¿Cuál es el significado de la vida? ¿Estamos aquí por alguna razón? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Y por qué esta comida sabe mejor de la basura? Este era yo, y después fui este. Luego regresé como este amiguito. Son muchas vidas para ser un perro, pero me estoy adelantando un poco a los hechos. Comencemos por el principio. Para mí, todo empezó con un niño. Se llamaba Ethan. Bailey, 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 Bailey. Mi nombre era Bailey, 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 Bailey. ¡No! ¡Vamos, Bailey, hazlo! ¿Qué es lo que quiere de mí? ¡Vamos, sácalo! Siempre que la vida decepcionaba a Ethan, yo sabía exactamente qué hacer. ¿Listo? Estoy listo. ¡Vamos, Bailey! Jugábamos toda la tarde con la pelota. Ethan lo amaba. Algunas veces solo necesitaba un pequeño empujón. ¡No! Lo siento, fue mi perro, no fui yo. Tal vez deberías enseñarle a tu perro algunos modales. Pasábamos todo el día juntos. ¿Están peleando por comida? No, aquí no hay comida. Conforme pasaban los años, me di cuenta que el tiempo con Ethan llegaba a su fin. Buen perro, Bailey. Voy a extrañarte. Y de pronto, sucedió. Había vuelto, pero no tenía... ¿Su chica? Buena chica, buena chica. Tenía un nuevo propósito. Me necesitaban otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¡Hola, tú! En cada nueva vida, aprendía una nueva lección. ¡Ey! ¡No! ¿Ya nos conocíamos? ¿De dónde sacaste eso? Muy bien. ¿Listo? ¡Corre! Traté de darle sentido a todo lo que había visto. ¿Tiene algún propósito el viaje que estoy haciendo? ¿Y cómo encaja el tocino? ¿Y cómo encaja el tocino? Ethan, ¿por qué siempre estás con ese perro? ¿Acaso es el reemplazo de tu novia o algo así? El perro se ríe de ti. Los perros no se ríen. ¡Qué gracioso!